¡Ahí viene el centro! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Beso a beso! ¡Me enamoré de Boca! ¡Me enamoré del gol que iba a llegar ahora! ¡Me enamoré del gol! ¡El cabezazo de Soldano! ¡Para poner el empate de Boca! ¡La bronca de Soldano que ni lo grita! ¡El fastidio de Soldano que ni lo grita! ¡Por tantas y tantas cosas que se dijeron en turno a él! ¡Ni lo grita Soldano! ¡El cabezazo de Soldano para el empate de Boca! ¡Para que cantemos oración! ¡Gol de Boca! 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 ¡El gol de Boca lo hizo Soldano! ¡Un frentazo de Soldano! ¡Eh! ¡Un frentazo del 27! ¡Eh! ¡El peine! ¡Dicen que es en la Quiñera! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No es el peine! ¡No es el peine! ¡Es el cabezazo de Soldano! ¡Para poner el empate de Boca! Para que Boca ya comience a saborear las mieles del éxito Aquí en Avellaneda que se tendrá que cristalizar el miércoles en la bombonera Soldano, el 27 de Boca Para que Boca, Boca andas 1, lo hizo Soldano Mentira que es el peine Independiente 1, apareció Soldano y Apareció Soldano y Apareció Soldano y Adentro Con el 27 adentro Si vos querés saber lo que es el 27 Adentro Gana Boca, no empata Boca Empata Boca con Independiente 1 a 1 Que feliz me hace Cada vez que grito un gol de Boca Gol de Boca carajo Viva Boca la reputa que los parió Con el 27 siempre Con el 27 Bien adentro Gritalo, gritalo vos también Como el ingeniero Daniel Moyo El relator del pueblo Ceneice